Muy buenas a todos y bienvenidos a TizenTuber, hermosos y hermosas. Hoy, episodio extra de Cazado Cheto, se está multiplicando los reportes, lo que significa, pues, o que estáis encontrando más, o gente que os parece que hay más. Vamos a ver en el capítulo de hoy qué nos encontramos. Primer sujeto. Anson. Bien, habéis entendido perfectamente el nombre. Va con un cuchillo. O con un machete. Lleva cuatro kills. Vamos a ver. Un machete. Está en un equipo donde hay otro que se llama... Y parece que un tercer compañero ha desaparecido de la partida. Ve a uno y se escapa. Lleva el cañón automático de la fortaleza. ¿Cómo sabía que estaba uno ahí tirado? ¡No! ¿Se da la vuelta directamente al disparar al de arriba? Permítame ver eso otra vez. O sea, el tío sale por la puerta. Y se carga tres. Y directamente sale a mirar al techo. Dispara al techo. Dispara al techo. Vale. Está apuntando aquí. Las balas están dando aquí también porque la minigun esta se va un poco. Sigue disparando al aire. Sigue disparando ahí al aire. Las balas están yendo ahí. Las vemos. Las veis. ¿Veis los puntitos o las balas? Sigue disparando al aire. ¿Ha batido? A mí esto no me encaja. Esto no puede ser. Pero si está el tío. Pero si está el tío. No. Puede ser. Vamos a ver. El tío ya ha saltado lejos de la mina. El tío está aquí abajo y le da aquí disparando aquí y ha batido. El tío está aquí abajo. Dispara aquí al aire y le da batido. Dispara claramente al aire y le abate al tipo que está más abajo que él. Rata cazada. Balas inteligentes. Lo llamo yo. Me da igual que lleve sin kills. Rata cazada. Eso no es normal. ¿Y a ese no le disparas? Y deja que se mate. Va para recargar el trasto. 300 balas. A este le hace lo mismo. O sea. A este le hace lo mismo. Está disparando al otro. Y ahora aquí mira. Dispara aquí al aire. Mira. Mira dónde está la mira. Le está marcando hate y mira la sangre. Y le está dando en la cabeza. Balas inteligentes. Hacía mucho que no veía. Desde Warzone 1 no veía un tipo con balas inteligentes. Este va cargado. Este va cargado efectivamente. Míralo. El otro llevaba tres placas morados. Y este le marca azul. Le está disparando al aire. Le está rompiendo. Está disparando al aire. Y le está dando la cabeza. Ahí que lo veo. Y parece que la decisión del ricochet es la misma. Confirmado. Hola. Al lobby. Lo sacó. Lo sacó porque es cheto. Lo sacó porque es cheto. Bien. Hola. Sé feliz y come perdices. Siguiente hacker para cazando chetos descarado. Dicen que es. Vamos a ver si es verdad que es descarado. Extripador. Youtube extripador. Dice. Nueve kills lleva. Vamos a ver al extripador este. ¿No será de estripador? ¿Extripar? No he oído yo ese término. Eso es raro. Me he dicho. Si existe. Según el diccionario de Real Academia. Mentira. Lo has buscado en Google. A ver. El tío va por aquí. Parece que han tirado un UAV. Llevan un UAV. Recuerdo que hay un bug también. Que ocurre a veces en algunas partidas. Que es en la prelobby. Se buguea o glichea. No se sabe bien cómo. Y todo el mundo en la misma partida. Tiene UAV permanente. Pero no sé si será el caso. Porque ya van varias ondas. Imagino que han tirado un UAV. De hecho no sale ninguna nueva. Se acaba el UAV. Vale. 14 minutos dura esto. Pónganse cómodos. Ya no se han podido mandar un resumen. El tipo va corriendo aquí por la montaña. No me he fijado. Su compañero. Su compañero está súper atrás. ¿No? Va completamente solo el tío. Haciendo que mira. A ver. Nadie va corriendo por el mapa. Y echa miradas tan rápidas para un lado para el otro. Para ver si hay alguien. O sea. Tienes que. Si uno mira más calmado. Para ver si alguien asoma de una ventana. De una puerta. De una montaña. Ya me parece. Esta forma de moverse. Y decidir. Ya un poco rara. Y ahora se para ahí. Y se pone a mirar alrededor. Este está mirando a través de las paredes. Para mí que este. Este lleva el wallhack activado. Y está viendo todos. Alrededor de todas las cosas. Decidiendo por cuál va. Cambio de arma. Espérate. Y justo está viniendo un tío por ahí. Quiero ver el instante antes de que hagas eso. Va aquí por la montaña. Mirando hacia los alrededores. Y decide ir para la izquierda. Llega aquí. Y ya cambia. Cambia de arma antes de verlo. Y ahí ya se le ve. Y ahora se queda quieto. Y preapunta arriba. Y ahora. Y ahora se va directamente a apuntar ahí abajo. ¿Qué estás disimulando? A ver si ves a alguien. Uno allí arriba del todo. Ah, pero. Pero que se ve uno con la térmica arriba del todo. Por aquí arriba he visto yo uno. ¿Ves? Este. Por aquí se ha visto uno. Y ahí se le ve con la térmica. Este de aquí arriba. Ah, que aquí hay otro. Vale. Ese es un poco borroso. Y le da al otro. Tu compañero ha llegado. ¿Y eso disparar al árbol antes de verlo? Con la pegatina de la nuque. Últimamente no sé. Últimamente con lo difícil de la nuque. Hay tantísima gente con la skin de la nuque. Pegatina de la nuque. Parece que las regalan, macho. Pues lo difícil que es hacer. Como si esto dura 14 minutos me va a aburrir. Se ve a uno debajo y está disparando el de arriba. Y ahora le dispara el de abajo. Solicito apoyo aéreo. Objetivo marcado. Tío, pausar esa mira. Que se mueve bastante esa mira. De lejos. Se le mueve bastante poquito. Vale. Prepárate. Regresarás a la acción. Vale. El tipo regresa. Y vuelve para allá. Vale. Se tiran de regalo Para que los mate los mismos Estoy en las últimas Yo te cuido Ah no, se tiran ahí Y ahora llegan los otros y les matan Vuelve a la base para el informe Vemos pa'lante Les van a lotear, vale, por aquí va el tipo Le están disparando de izquierda Y sales disparando directamente Sin haberlo visto Se ve muy borrosa No sé yo qué opinas De momento gente, que son 12 minutos los que han mandado aquí Y lo han matado Y lo han matado Y lo han matado Ah mira, sale del gulag Sale el tío del gulag Este me habéis mandado un caso difícil Ya estamos Bueno, eh Me han mandado un caso difícil De momento Una precisión muy buena con esa mira Teniendo en cuenta que esa mira se mueve bastante Va a pipa el tío A pipa y a sniper No lo tiene la fortaleza No lo tiene la fortaleza Un caso difícil, eh Se separa de su compañero Y va pipa Y con pipa y a sniper Quítame el minimapa, hombre Y ahora no sé si ha visto ese Porque está el minimapa delante Pero vamos A uno lo ha visto ahí Y la va tío Lo mata a golpes Y lo lotea 15 kills lleva Joder, ya reviviré de todo Madre mía, ahora dobles pistolitas Lleva No, se queda con la tag Tag y dobles pistolitas A tirar el sniper No se deciden Y ahora el tío corre para la ventana de atrás Está mirando como a través de la pared Es que yo juraría Esto no es normal Esto no es normal Yo no he visto nunca A un pro player Haciendo cosas así Ni a un tipo Que lleve 15 kills Haciendo estas cosas O sea Termina de lotear Empieza a correr aquí Para la habitación del fondo Y mirar esta pausa aquí Esta pausa aquí Dos veces Andando así Como mirando a través de la pared A ver Si se está cediendo un cigarro Puede ser O algo así Y directamente sale a apuntar Alguien ahí a la ventana Que se la habrá visto No sé yo Mira ahí al edificio Edificio izquierda Y marca a través del S ¿Habrá visto entrar alguien? Vamos a suponer No pensemos mal Y ahora miras ahí Y ahora te quedas quieto ahí en la pared Perdona ¿Se queda aquí pegada a la pared? Por aquí Es que la Es que el modo espectador De las killcams O sea Técnicamente está disparando al aire Técnicamente está apuntando Detrás del tío Y le están dando las balas Strike 1 Vamos a llamarlo Muy extraño Podría estar la cámara espectador mal Vamos a pensar Vamos a pensar bien Podría estar la cámara espectador mal Y que luego en su cámara se ve otra historia El modo espectador A falta tantas cosas Que pesado con enseñar el minimapa Tío Estás intentando ver un cheto No No el minimapa El minimapa nos da igual Oh por el amor de Dios Quita el minimapa Pero que A ver Hemoso muchas gracias Por mandar tu vídeo Esos prechas Pero si me Pero que quieres Que dejo un vídeo aquí ¿Dónde va a cerrarte la partida? A ver Su compañero dispara a alguien El colo Le dice que está de frente a él Ahí al otro lado del muro Pero él se está dando vueltas en círculo Controlando todo alrededor Es que va como mirando a través de las paredes ¿Sabes lo que te quiero decir? Va como mirando Mira Y ahora mira ahí a la casa Allá arriba Y marca ahí a la casa Y no se ha visto nadie Y ahora sigue mirando Como a través de la pared Y no sabe que hacer Entra Este estilo de juego Para llevar 16 kills que lleva Raro Es que es raro Yo también dudaría Porque es que es raro Y ahora vuelve a la mochila A ver que puede lotear No lotea nada Y vuelve otra vez Está otra vez Como mirando a la pared Mira otra vez Y ahora Apunta Apunta Como salga Hay un enemigo Ya está Ya está Ya está No la has visto nunca No hay UAV Ni la has visto nunca Ni la has visto nunca O sea Ya está Este tipo lleva a Worldhack No hay ningún call Ni nada Sabía que había alguien en la casa Y ahora está Ha salido directamente A apuntar ahí Directamente corriendo por el pasillo Como mirando a través de la pared Otra vez Mi sospecha se confirma Para mí esto ya es strike 2 y 3 2 aquí Ya Ya Pero apuntada a la pared Mirando hacia allá Y ya apunta del tiri Y no se ve a nadie Y está el tío completamente escondido Y sale ahora Rata cazada No podía saber Que estaba ese ahí Justo exactamente ahí Donde se ha apuntado Entre el juego raro Lo de la sensación De que miras a través de las paredes Y demás Rata cazada Ya está Me puede venir Peter Y discutírmelo Y ahora apunta ese edificio El compañero Ahora lo marca Claro Ni le ha visto Ni le ha visto Y se ha puesto a dispararlo A través del compañero Claro Está el compañero en medio Que le están disparando Apunta al marco de la ventana Que no se ve Le está tapando el compañero Le está tapando el compañero Dispara y está ahí Y lo tiene perfectamente alineado En la mira Con el compañero estorbando Rata cazada Hermoso Rata cazada Y lo mata 17 kills Rata cazada Ya está Ya Bravo Ay Dios mío Venga me acabo de dar cuenta Las dos con B Rata cazada Hostia Es que eso es extremadamente difícil Que me habéis mandado cabrones Pero vaya Para mí Este tipo lleva a Worldhack Y ve a través de las paredes Mira lo si es que va mirando A través de la pared Mira como va mirando A través de la pared La gente ¿Quién baja la escalera Mirando la pared En vez de mirando Abajo la escalera? Ya estás Ya Ya estás Joder 15 minutos El tío disimula bien Disimulas muy bien Pero te hemos pillado Señor youtuber Extripador Rata cazadísima Del tir y sale Del tir y sale Mirando a través de la pared Worldhack Como una copa de un pino Como la copa de un pino Como mi rabo de grande Mira, mira, mira Mira, mira No se lo pierdan No se lo pierdan Y es que va Va mirando Va ciego Mira, mira Y en vez de bajar la escalera Va mirando ahí A través de la pared Con la pistola Mirando a través de la pared Con la pistola Y se va directo Se va directo Lo apunta Y el tipo está escondido Sin moverse Y no tiene ni OV Ni vergas Y le está apuntando Perfectamente la cabeza Rata cazada Hermoso Ya no pierdo más tiempo contigo No se si te echarán De la partida o no Ah, que encima Se muere en el agua Con 20 kills después A la verga No perdemos más tiempo contigo Setos completan la nuque Miguelito Miguelito está aquí jugando Miguelito Estaba No, Miguelito está muerto Ah no, Miguelito era el otro, ¿no? O Miguelito es el que me ha dado el vídeo A ver, el nombre que tienes Es un poco ofensivo No lo vamos a decir Pasamos para adelante Sigue vivo, sigue vivo, sigue vivo Lo matan Está a punto de explotar la bomba Queda un minuto y medio Sit lobby Dicen por ahí Y yo, por Dios Se acabó de ver que te mataban, creo O no lo han matado Lo revientan Se plaquea Si la bomba está en 300 metros Y yo, macho Vale, aquí lo han matado Cuenta nueva, nivel 4 7 Nombre totalmente random Cuenta nueva, nivel 4 Skins Hijo de Madre mía Va a estar gravísimo Va a montar la nuclear Sin que nos enteremos Setos montando la nuque Un tío con setos Contando la nuque Y esto es a mí Porque esta silla Hay mucha gente Con skins de nuque y tal Porque es que los Seres inteligentes Están pagando a setos Dinero Para jugar con ellos Que ellos hagan la nuque Les banean a ellos Pero ellos se quedan Con sus cuentas normales Con las skins de la nuque ¿Qué os parece? Rata cazada Cuenta nueva Ni el 4 Hay bot aquí Para meter la nuque De verdad Siguiente concursante Se está alargando el capítulo Hay bot en Warzone Se titula esto Vamos a ver Es un clip cortito Cuenta nueva De nivel 1 Soy eso 31 Primera partida Jugando a Warzone Hay bot clarísimo Hay bot clarísimo De cadera Y luego le enganza Este tiene el cheto O algo Se la quedó la mira Super fijada Cuenta nueva Nivel 1 Literalmente La primera partida jugada Porque tenía que haber Matado Si o si Ya ha cogido Ha pegado Un salto Y me ha isp Cuenta nueva Nivel 1 Con aimbot Expulsado De la partida A la primera partida Lo pilla el ricochet Bravo ricochet Algunos te cuesta más que otros Pero se ve que algunos hacks Los pilla bien Ala Magnífico Siguiente concursante El último de hoy Tenía previsto un vídeo corto Y al final esto se ha hecho Pues el último No ha cargado bien el vídeo Pues no lo podemos ver Total Llevamos 20 minutos Hasta aquí el capítulo Veremos este que ha quedado El próximo día Dejen sus likes Suscríbanse Y hasta el próximo episodio Joder Me lo habéis mandado difícil hoy El tío este Ha costado cazarlo Pero lo cazamos Suscríbanse Y no se pierdan el próximo No se pierdan el próximo